desde la misma del agua es que le echa mucho sabón cloro y hace y el pescado más la calor del agua también se ha muerto pero hay gente que se lleva el pescado así verdad y esto es preocupante porque puede hacer que tengan una infección de los pescados se va a contaminar también los mismos grandes pescados está bueno de guisar lo de comerlo se mira bien bueno es cierto pero la gente que no tiene las aves de rapiña pues ya han venido a querer sacar pescados del río hay que estar cutes y gallenas de todo es preocupante porque puchica la contaminación el calor todo esto viene a dificultar y es por eso que pasan estas situaciones y miren nosotros que tenemos animales también 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 pues que o tal vez le han metido veneno verdad porque hay un pescadito que todavía está vivo póngale la cámara y compañero hay un pescadito que todavía los pescaditos que hay varios que están vivos están bien grandes no sé si podemos irlos para el lado de abajo para poder bueno que me detenga el micrófono un amigo aquí para poder bajar yo y algún palo ahí que me consigan para poder pero vamos para ya estoy en la parte de abajo mire los pescados han salido a tratar de un palo para poder en los pescados han tratado de salir aquí a como como salvar su vida porque está contaminada esta agua no sé qué que le han echado esta agua pero esta agua está contaminada vea usted que eran pescados y vea vea que eran pescado es este que está en este en este sector enfoque la cámara y este es un pescado más conocido como guapote y así mismo pues otros pescados que andan en este lugar hay más que bastante pescado hay tilapia aquí y todos estos pescados ya están muertos algunos que están tratando de sobrevivir y salen en en este en este río es preocupante lo que está viviendo entre lo que es el barrio el dorado y barrio suyapa en la ciudad de la entrada copan compañeros en estudios en la entrada copan para noticias no te seis con el apoyo en cámaras de david murcia hariel martínez yo regreso con ustedes hasta los estudios principales preocupante en lo que vive en el occidente del país